¿Cómo te va? Querido Diego, ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, José. A tus órdenes. Gracias, Diego. Hablemos de Xochitl, no del caldo Xochitl, sino de Xochitl, y de todo lo que está pasando en este momento. Decíamos hace un rato, esto parece un circo de varias pistas que nos tiene muy entretenidos, y volteando para otro lado distinto, a donde están los verdaderos problemas, salvo tu mejor opinión, desde luego. Bueno, en primer lugar, José, desde hace muchos años, yo no apoyo a precandidatos, pero sí, por supuesto, a los que resultan candidatos de mi partido. Sin embargo, respondo a tu pregunta sobre Xochitl. Xochitl es una mujer honesta a carta cabal, que superó las tragedias dominantes en donde nació, que su inteligencia y coraje la ha hecho una profesional destacada, merecedora de altos reconocimientos internacionales, y además corona esas cualidades con su trabajo a lo ancho y largo del país por muchos años en favor de los más desposeídos, principalmente los indígenas, y se ubica claramente dentro de la idiosincrasia social y política prevaleciente en el México de hoy. Sobre la crítica a la ciega y de los demás de esa claque, en cuanto a que Xochitl fue a una de mis fiestas, vale a responder que también acudieron a esos eventos el que, como morenista, le entregó la banda presidencial a López Obrador y otros destacados morenistas que se hallan en su círculo más selecto. Pero seguramente, José, a ellos no se les menciona porque no los contaminé. Esa es hoy la ética de Palacio. Hoy estaban criticando a Xochitl justamente por aquella fiesta tuya en 2017, corrígeme, donde Xochitl anduvo grabando con su celular, algunas mesas y, en fin, y bueno, fue muy criticada por andar ventaneando a tus amigos, Diego. Mira, en primer lugar, no recuerdo si fue el año de 17 o alguno cercano a él. Lo que sí te puedo asegurar que yo durante varios años hacía algunas comidas para reunir a mis amigos que podrían ser ochocientos o mil doscientos en cada una de las comidas, pero lo cierto es que era el México plural que tenemos hoy en día. Iban de todos los colores y sabores, de todas las clases sociales, de todas las profesiones, de todas las iglesias, de todas las preferencias sexuales. Todo México estaba representado en esa pluralidad. Y yo siempre les dije a mis amigos que ahí me acompañaban, que les agradecía mucho su presencia, pero que tuvieran en cuenta que aunque éramos todos amigos, no éramos iguales, porque cada uno de los que ahí nos encontrábamos tenía su propio pasado, su propio derrotero, y que cada uno de los que ahí estaban estábamos obligados a responder ante nuestra conciencia y ante México de lo que habíamos hecho y dejado de hacer. El problema, José, es que en este gobierno no se acepta, no se tolera la pluralidad. Yo quedo muy agradecido, muy reconocido, y muy satisfecho de haber podido abrazar ahí a mis amigos, repito, de todas las clases sociales, de todos los partidos, dirigentes de Morena, personajes muy cercanos al hoy presidente, y eso no quiere decir que sea una mancha para los que ahí me acompañaron. Solo que no entendamos que México es plural, y que México necesita reconciliación, y entendernos con respeto todos los mexicanos. El presidente se queja de ser el presidente más ofendido de todos los últimos tiempos, pero se le olvida que ha sido el presidente más ofensor. Y eso es lo que está lastimando, no solo la vida política de México en general, sino en arranque de este nuevo proceso electoral, porque está dividido México en dos, y está dividido entre odios y vendetas, está dividido entre buenos y malos, y esa es una tragedia para cualquier país que quiera enfrentar los grandes desafíos del mundo. Diego, como siempre, un saludo muy cordial, sin antes despedirme de ti preguntándote rápidamente, y abuelo, ¿qué te parece la estructura a la que fue convocado José Ángel Gurría, con quien acabamos de conversar hace un momento, para encargarse de diseñar el plan que incluye al que pretende conseguir ganar las elecciones para constituir el primer gobierno de coalición en la historia de México? Desde luego, José Ángel Gurría es un gran personaje, que se lo pelearían muchos gobiernos del mundo, y que si él va a formar parte de este gran equipo para hacer en el futuro próximo un gobierno de coalición, es una gran esperanza, porque estamos iniciando con buenos pasos. Desde luego, no se trata de volver a darle a millones de mexicanos grandes ilusiones para después ver en ellos a grandes, a millones de desilusionados. Necesitamos de una vez por todas cambiar la imagen de un caudillo, de un patriarca, de un semidios, por equipos de gobierno que realmente entiendan al pueblo de México y que aporten lo mejor de ellos para su solución. México necesita de instituciones fuertes, no de payasos, no de hombres o de mujeres que lleguen con ocurrencias a ver qué cosa es lo que hacen con el destino de todos. Gracias, Diego. Como siempre, un saludo muy cordial. A ti, adiós. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx